Era realmente una competencia que yo la llamaría malsana. Los estudiantes de medicina, también pasa en la UIS, son estudiantes muy competitivos porque son los mejores estudiantes que se pueden disponer, así que son competitivos entre ellos. Pero este trabajo realmente era malsano. O sea, en mi experiencia de estudiante, había un grupo de estudiantes que se guardaban los libros de la biblioteca que eran de reserva y los sacaban primero ellos y los demás no podíamos estudiar en ellos. Y era una competencia a sacar mejor nota del otro, no importa cuál era la estrategia. Así que aquí lo que estamos tratando es de que el trabajo en equipo sea una de las habilidades que logremos conseguir en nuestros estudiantes. Aquí les digo una de las claves de la reforma. Cómo hacer para que la reforma funcione en el tiempo, hacia adelante. Lo que encontramos en muchas facultades es que listo, la reforma se hacía, los profesores finalmente decían un sí, un sí pues de dientes para afuera. Pero cuando la reforma empieza, la clase me devuelvo a hacer la misma cosa que yo hacía antes. Eso sí, en el papel se ve lindísimo. Pero cuando ya me toca empezar a trabajar con los estudiantes, vuelvo al modelo que tenía hace 10 años y mantengo mi misma presentación de PowerPoint antigua y hago la misma estrategia. O sea que mantener la reforma es uno de los retos más importantes porque cuando ya el profesor se encierra con el estudiante, que el profesor cambie realmente su chip y empiece a hacer lo que todos estamos buscando, es muy difícil. Y por lo tanto necesito una herramienta para poder saber qué está sucediendo al interior de los salones. Esta es una de las soluciones. Me imagino, por supuesto, que habrán muchas otras opciones, pero digamos que las herramientas digitales tal vez han sido una de las estrategias más importantes para lograr que la reforma se mantenga en el tiempo. Cuando yo trabajo por competencias, yo ya no puedo tener salones que sean, no sé si los conocen, nosotros tenemos dos salones que se llaman los torreones, que son igualitos a los que se usaban en Francia, pues en 1800, ¿no? Son anfiteatros, básicamente, son muy lindos, digamos, históricamente hablando, pero eso no me permite ser flexible, ¿no? Bueno, tengo que tener entonces un sistema de enseñanza y evaluación digital. Este sistema de enseñanza y evaluación digital y que quiere ser integrado, necesita estar en la plataforma educativa digital. Y ahí estuvo una de las primeras... ...forma de medicina en que todos los semestres van a trabajar dentro de una plataforma y esa plataforma es Blackboard. Pero aquí no es optativo, no es que no, yo no quiero trabajar en Blackboard y yo le voy a dejar las fotocopias otra vez a mis estudiantes en la fotocopiadora de enfrente de la universidad. No, todo el mundo tenía que estar en plataforma. Cuando todo el mundo está en plataforma, el coordinador de la plataforma es quien genera la estructura del semestre dentro de la plataforma. Y por lo tanto, los profesores se tienen que adherir a esa estrategia. Y cuando yo ya no les permito que la bibliografía se mande en papel o de otra manera y todo está en la plataforma, ahí empezamos a tener una integración, por lo menos, del contenido. Cuando uno tiene un trabajo por sistemas, uno no puede tener libros en papel, porque el estudiante desde el primer semestre va a requerir todos los libros de la facultad y uno no le puede decir a los estudiantes, ahora tienen que comprar todos los libros. Pues yo en mi tiempo me compraba o me prestaban, la verdad me los prestaba una persona que iba más adelante, me prestaban los libros de anatomía y entonces yo se los devolvía y luego me prestaba los de fisiología y así. Pero hoy en día, si uno hace un trabajo por sistemas, quiere decir que cuando llega segundo y va a haber cardiovascular, necesita el libro de embriología de cardiovascular, necesita el libro de anatomía cardiovascular, de fisiología, de patología, etc. O sea que debería haber una biblioteca virtual con toda la literatura que se necesita. Si hay inicio temprano a la clínica, yo no puedo meter a mis estudiantes, a 90 estudiantes al hospital, porque además me cuesta, ¿no es cierto? Pues tengo que tener un convenio asistencial para primer semestre, por lo tanto también tengo que tener otras herramientas diferentes como casos clínicos simulados. Cuando hago aprendizaje significativo necesito realmente simular situaciones virtuales, porque esto me va a ahorrar el contacto y los convenios docentes asistenciales. Cuando tengo múltiples estrategias de aprendizaje, pues definitivamente las herramientas digitales van a fomentar eso y lo mismo el trabajo en equipo. Así que una de las claves de la reforma y sobre todo de poderla mantener y que el grupo de docentes no devuelva la reforma, porque en muchos casos oímos que la reforma se montó y en cinco años se habían devuelto totalmente sin que hayan cambiado los documentos. O sea, los docentes van devolviéndose hasta llegar a hacer lo que hacían cinco años atrás y el currículum en el papel sigue estando supuestamente cambiado. Eso es uno de los peligros más importantes dentro de la reforma y lo digo, lo aprendimos de quien nos lo contó. Y en algunos casos les cuento que lo vivimos dentro de nuestra facultad. Empezamos a ver cómo en algunos semestres empiezan a echar para atrás en la integración, porque no es que no he podido, no es que es más fácil. Claro, todo lo que teníamos antes era mucho más fácil. La metodología que usamos para cambiar, primero se generó el perfil de los ejemplos de la facultad para que opinaran sobre el perfil del egresado. Se tomaron en cuenta todos los comentarios hasta que finalmente se llegó a un acuerdo. Luego de tener el perfil, se buscó trabajar en siete áreas de competencia de la IME. Ahí están, pues, ética, fundamentación científica, comunicación clínica, salud pública, información e investigación. Y se crearon algo llamado objetivos de competencia. Yo no sé si aquí hay educadores, digamos, personas formadas en educación específicamente, pero nos pasó algo muy interesante. Cuando empezamos, ocho años atrás de empezar la reforma, le pedimos ayuda a la facultad de educación que nos enseñara cómo hacer pedagogía, porque pues somos médicos, no somos pedagogos. Y empezamos a ser diplomados. Tal vez se alcanzaron a ser unos cuatro diplomados y fueron un fracaso rotundo. Estos diplomados eran con personas de la facultad de educación y otros educadores que nos recomendaron. Y esto uno llegaba aquí a estas salas y se sentaba y le hablaban de Kant y le hablaban de Piaget y todos los filósofos que habían pensado en educación. Y esto pasaban tres horas y uno como médico esperando que le dijeran, bueno, y entonces, ¿cómo le enseño a mis estudiantes? Y no pasaban a puras teorías filosóficas, súper complejas, dificilísimas para los médicos. Además, pues no muy atractivas y en general los cuatro diplomados fueron un fracaso casi total. Porque además creo que, yo no sé si lo han visto ustedes allá, pero esto es una persona que me viene a enseñar que las clases magistrales no son la mejor herramienta de educación y se mete una clase magistral de tres horas aburridísima, ¿no? Para explicarme eso. Entonces, uno no entiende por qué hacen esa incoherencia. Decidimos entonces que quien nos iban a formar eran los mismos docentes de medicina que tenían formación en educación. Y buscamos, que sí hay por supuesto profesores en la Facultad de Educación, los que sí nos habían gustado y además habían entendido la mentalidad del médico que es un poco más práctica, ¿no? Más pragmática. Dígame, ¿qué tengo que hacer? Está muy bien toda la parte teórica, perfecto. Pero luego dígame, ¿cómo lo hago? Y empezamos entonces a ser diplomados entre nosotros mismos. Y eso empezó a ser exitoso. La gente ya sentía que sí estaba aprendiendo, que ya empezamos a hacer unas actividades prácticas en cuanto a nuestra formación. Este, por ejemplo, este nombre de objetivos de competencia, yo aprendí también que yo no sé cuántas definiciones de competencia hay en la literatura, pero creo que cada pedagogo tiene una diferente y cree que la de él es la más importante. Pero cuando nos reuníamos con personas que tenían mucha experiencia en pedagogía y le decíamos que teníamos objetivos de competencia, unos decían, ah, muy bien, y otros decían, pero qué horror. ¿Cómo así que objetivos de competencia? Eso o ya no se usa o eso es incoherente con las escuelas pedagógicas actuales, no sé qué. Y era una crítica muy fuerte a eso. Hasta que alguien nos dijo algo que fue maravilloso, que nos liberó. Nos dijo, mire, si ustedes le llaman a ese objetivo de competencia y todos en la facultad entienden qué es eso, está perfecto. No importa que eso no sea coherente con la literatura pedagógica, pero si todos entienden para dónde van y todos entienden qué está sucediendo, utilícenlo y sigan trabajando con eso. Y ahí digamos que hubo una cierta liberación, porque entonces cogimos las siete áreas de competencia, hicimos los objetivos de competencia para cada área que están representados en estos ovalitos y los pusimos en cada semestre, los distribuimos en cada semestre. Y ahí les digo el trabajo que se hizo para poder hacer eso. Contratamos un hotel, un salón en un hotel, pusimos unas carteleras de papel que tenían el número del semestre y los objetivos de competencia los escribimos en papeles de colores según el área de competencia. Y esos papelitos de colores, como si estuviéramos en pre-hinder, con papelitos de colores, esos papelitos de colores los fuimos poniendo en los carteles de cada uno de los semestres. Cuando uno miraba eso, se daba cuenta que le había recargado casi todo en tercero. Entonces tocaba cogerlos de tercero y pasarlos a segundo, pasarlos a quinto, y así fuimos distribuyendo esos objetivos de competencia en todos los semestres. Y fue una actividad que realmente fue muy valiosa porque se da uno cuenta que, por supuesto, puede exagerar en algunas propuestas y tiempos que se van más allá de los créditos que uno está esperando. Y todo estaba permeado por un objetivo que ya nos habían dicho que tocaba tener y era que necesitábamos enseñarle a nuestros médicos los problemas prevalentes de Colombia, o por lo menos de Latinoamérica. No la fiebre de las montañas rocosas, sino las cosas que pasan en Colombia. Entonces empezamos a trabajar evaluación y estrategias didácticas. Y las estrategias didácticas nos llevaron a un punto sobre la integración. Pues cuando uno lee literatura sobre qué es un currículum integrado, que también hay muchísima, uno se imagina que ya la integración máxima es un grupo de profesores que casi que todas sus mentes están conectadas y piensan igual, cosa que me parece utópico, no es así. Lo que percibimos fue más que un currículum integrado lo que tienen son elementos de integración, estrategias de integración, y una de ellas es hacer una llamada actividad integradora, efectivamente. Y digamos que a eso le empezamos a apuntar. Entonces, después de eso, creamos los objetivos de competencia y llegó la disyuntiva de qué hacíamos primero. Estrategias didácticas o estrategias de evaluación. Aquí yo ya sé qué quiero, que mi estudiante sea competente. Entonces, ¿qué preparo primero? ¿Cómo voy a evaluar que sea competente o cómo le voy a enseñar a ser competente? Esta fue una discusión interesante también y llegamos a una conclusión. ¿Cuál es nuestra mayor debilidad en la facultad? Y definitivamente era la evaluación. Yo no sé si ustedes allá conocen, pero pues es posible que hayan visto los que hacen los exámenes con varios profesores, que esto parece el muro de los lamentos y de la rogadera, ¿no? Mira, me mandas las preguntas. Es que el examen es el lunes y no me has mandado las tres preguntas. Y llega el viernes y mira, no me has mandado. Y el sábado por WhatsApp, mira, pero es que no me has mandado y no me has mandado. Y finalmente manda y manda las mismas tres preguntas que lleva mandando 10 años atrás, que tienen errores de ortografía y los errores se mantienen todavía. O en clínica, preguntas escritas en servilletas de la cafetería, porque el examen es a las 2 de la tarde y este señor a las 12 y media está escribiendo unas preguntas para que las pasen luego a Word. Esa dificultad que teníamos en hacer evaluaciones era tal vez la más importante. Así que decidimos pensar primero cómo vamos a evaluar y luego pensaríamos cómo enseñar. Cuando vimos esto respecto a las escuelas de pensamiento pedagógico, entendimos que hay una gran lucha ahí entre esos. Hay unos que dicen que definitivamente primero hay que saber cómo evaluar y otros que dicen que no, que primero hay que saber cómo enseñar. Decidimos trabajar cómo evaluar primero y luego cuáles serían las estrategias didácticas. Este fue el currículum como quedó. El tamaño en el eje de las Y son los créditos. Entonces, miren que en primer semestre esto empieza con una fuerte carga de fundamentación científica y una pequeñísima carga de clínica. La clínica va aumentando en intensidad a medida que van avanzando en los semestres para convertirse en la más importante, por supuesto, de sexto a décimo. Pero no desaparece la fundamentación científica. Estos profesores de básicas tienen actividad aquí en actividades integradoras en los semestres de clínica. Y esa parte de salud pública, comunicación, profesionalismo ética, que antes estaba diluida y que estaba en materias que eran tipo costura, ahora se mantiene en la franja casi constante durante toda la carrera. Y algo que tal vez es el cambio más importante que dimos son tener electivas. Yo cuando hice la carrera de medicina tuve una sola electiva y la electiva era o escoge básquetbol o escoge voleibol. Eso era mi electiva. Hoy en día los estudiantes tienen 30 créditos de electivas que pueden tomar en cualquier asignatura del catálogo de la universidad. Tai Chi, danza árabe, historia de la literatura, cine, idiomas, los que quieran. Y existen y toman los créditos y se matriculan y las disfrutan. Cosa que en mi tiempo era absolutamente imposible porque mis horarios eran de seis y media de la mañana a siete de la noche sentado yendo clases. Y digamos que a mis profesores todos los denigraban de cualquier cosa que no fuera su asignatura. Y entonces si uno decía no, es que yo quiero hacer algo de teatro, eso era criticado drásticamente. Inclusive hacer investigación. Yo empecé a hacer investigación desde muy chiquito, desde cuarto semestre. Y cuando llegué a Medicina Interna le dije al director, doctor, usted me puede dejar en San Ignacio porque yo estoy haciendo un trabajo de investigación ahí en inmunología. Pues me mandó para Samaritana para que no pudiera ir a hacer investigación en inmunología. Porque, ¿cómo así que Medicina Interna era lo único y lo más importante del mundo? Entonces, ya aquí podemos defender con toda claridad esos créditos que necesitamos para esos otros temas. Y tenemos, por supuesto, unas asignaturas de formación javeriana que son obligatorias para todos los estudiantes de la universidad. En once se van al internado regional. Es un internado que hacen en hospital de mediana complejidad, generalmente en Cundinamarca. Y en doce los estudiantes que estén en el primer cuartil de notas del promedio ponderado pueden hacerlo seis meses en una sola actividad que puede ser investigación, que puede ser una sola rotación, cirugía plástica, si quieren hacerlo, o en un grupo de investigación y pueden tomar asignaturas de posgrado. Los posgrados son la maestría en biología, la maestría en epidemiología y esas asignaturas pues ya quedan de una vez vistas para que puedan seguir su programa. Entonces, ese, digamos, es la estructura general del currículo. Estas son las asignaturas grandes que tenemos en cada semestre. Entonces, el primer semestre son fundamentos biológicos y aquí están las áreas que conocemos que se veían antes pero que ahora están incluidas en ese primer semestre. El primer semestre no es un sistema sino lo trabajamos de menor a mayor complejidad empezando por origen de la vida, biomoléculas que era lo que antes se llamaba bioquímica general. Esas biomoléculas forman la membrana, la membrana forman células, eso es biología celular. Dentro de las células está el núcleo y está el DNA, entonces ahí vemos genética básica. Esos genes cuando se reproducen generan un embrión y vemos las tres primeras semanas de embriología. Ese embrión genera tejidos y vemos la introducción a histología y esos tejidos finalmente van a formar órganos y sistemas y vemos la fisiología a grandes rasgos de los diferentes sistemas cosa que cuando llegan a segundo ya van a ver tres sistemas que son respiratorio, cardio y bioquímica metabólica. En cada sistema empiezan siempre por embriología, luego anatomía, histología, fisiología, patología y se empiezan a dar las primeras bases de farmacología. Al lado de estas asignaturas siempre hay una asignatura clínica donde se les enseña a cómo se hace para hacer el examen físico de los sistemas, a cómo evaluar estos sistemas de una vez desde segundo. O sea que en la asignatura de clínica recae parte de anatomía porque pues si yo quiero auscultar el corazón tengo que saber dónde está, pero ya no dónde está desde el punto de vista anatómico, sino desde el punto de vista clínico, cuáles son los puntos donde debo auscultar, etcétera. Luego vienen tercero, gastro, renal, reproductivo y endocrino. Cuarto semestre que yo nombren pues cerebro, mente y comportamiento. Ahí está todo incluyendo psiquiatría. Quinto semestre microbiología e inmunología y quinto, ahí también está en quinto la relación médico-paciente, o sea que empieza ya una semiología pero no es una semiología vacía porque ellos ya vieron cómo se examinaban todos los sistemas. Ya es una semiología mucho más basada a cómo me relaciono con el paciente y viene un semestre nuevo totalmente que es sexto semestre que es atención primaria. Esta era una de las grandes deficiencias que teníamos. Yo en mi carrera no tuve que yo recuerde ningún profesor que fuera médico general nunca vi un médico general yo hacía consulta con un neurocirujano yo hacía consulta con un cardiólogo especialista en electrofisiología pero ver un médico general solo hasta que llegué a mi internado ¿sí? entonces era uno de los puntos críticos que necesitábamos necesitábamos atención primaria necesitábamos ambulatorio necesitábamos que los estudiantes nuestros estuvieran en consultorios pero consultorios de combate consultorios donde hay gestantes haciéndose el control prenatal común y corriente no el control prenatal de la señora con preeclampsia o con cosas muy complicadas ¿no? ese fue uno de los puntos críticos veo una mano levantada pero veo que se llama Escuela de Medicina buenos días cierto Sarante Luis Alfonso Díaz no cambié el nombre qué pena que lo interrumpa pero de todas formas sigo a la expectativa de ver cómo integraron el fenómeno de repartirse la torta es decir usted me muestra fundamentos biológicos y aparece bioquímica fisiología celular genética y uno se imagina pues el de bioquímica hablando de lo suyo el de fisiología en lo suyo usted hablando de lo suyo es decir se reparte la torta pero no veo la integración vamos para allá sí señor vamos para allá espero que que logre mostrarles eso entonces les decía este punto era crítico y realmente conseguir un convenio docente asistencial con entidades de primer nivel es muy difícil así que ahí la estrategia fue una estrategia combinada desde la universidad aquí ya no estoy hablando del decano sino estoy hablando del rector esto es la unión con Jave Salud una IPS que en su junta directiva están las autoridades del hospital San Ignacio y de la facultad de medicina o sea que hicimos un convenio con Jave Salud para poder tener atención primaria y estos médicos que atienden dentro de su contrato está que se tienen que formar en pedagogía en consultorio y está que ellos tienen que ser los docentes de nuestros estudiantes o sea estos no son médicos que hacen consulta y reciben estudiantes que les entran ahí por la puerta y ellos mientras trabajan les van enseñando sino que tienen un plan específico de cómo se enseñan a los estudiantes y qué hay que enseñarles en consulta entonces ese es el tema de cuidado de atención primaria que fue un cambio revolucionario o sea quitamos un semestre y pusimos uno totalmente nuevo cosa que era realmente muy compleja dentro de toda la organización de la facultad luego viene séptimo que esto es medicina interna y psiquiatría cuidado de atención clínica cuidado perioperatorio y quirúrgico que es cirugía y especialidades salud materno infantil urgencias médico quirúrgicas aquí está también medicina legal el internado regional y el internado especial voy a la a la pregunta del doctor Díaz entonces bueno y ahora esa pregunta doctor Díaz era muy interesante porque uno sale de esas sesiones con los pedagogos y con los grandes conocedores del currículum y de todo esto y entonces dan ganas de levantar la mano y decir perdón después de todo lo que usted me ha dicho el lunes a las 7 de la mañana ¿qué hago? ¿qué me siento hacer con los estudiantes? porque entonces a uno le dan una gran cantidad de información y de estrategias maravillosas pero bueno y entonces el lunes cuando empiece el currículum ¿yo qué me pongo a hacer? ¿yo qué les voy a decir? ¿cómo se los voy a hacer? pues acá viene esto es primer semestre una semana tipo de primer semestre son tres asignaturas la asignatura más grande que se llama fundamentos biológicos está en color azul este color azul un poquito más oscuro y este color azul claro acá la otra asignatura es fundamentos de la vida la salud y la ciencia este color curva y la otra es clínica que solo tiene dos horas y puse electivas y materias de la de la jabriana en estos dos espacios pero entiéndanme que están los puse ahí simplemente por el número de créditos en promedio pero podrían estar en cualquier otro espacio de la semana cuando los docentes vieron esto quedaron absolutamente paniqueados porque primero empezamos a las 8 de la mañana las clases de primero eso no se había visto nunca porque a los docentes de medicina les encanta empezar las clases a las 6 y media y la revista o la evolución de los pacientes hay sitios donde la hacen a las 4 y media de la mañana para poderle preguntar a los pacientes despertarlos a las 4 y media para preguntarles cómo durmieron y esto fue una lucha intestina cómo así que empezar a las 8 pues nos tocó con la doctora Patricia Hidalgo especialista en sueño mostrar toda la literatura donde estaba clarísimo que el aprendizaje a horas tan tempranas no era lo mejor lo mejor era empezar más tarde ah pero es que el tráfico de Bogotá es que cómo así me van a hacer llegar a esa hora me gasto una hora y media viniendo a la universidad señor no es nuestro problema usted se pone aquí a 5 de la mañana tranquilamente pero la clase empieza a las 8 y cuántas clases hay 5 clases de una hora esta franja es para una clase magistral de una hora pero cómo así si yo cuando voy terminando la primera hora apenas estoy calentando yo necesito por lo menos 3 horas de clases no señor solo una hora una hora de clase o sea que aquí son 5 clases de una hora por la mañana las siguientes actividades tienen que ser diferentes a clases magistrales o sea que de 9 a 1 tiene que haber una actividad que no puede ser una clase magistral lo mismo este lunes de 9 a 12 y lo mismo esta sesión fundamentos de la vida la salud y la ciencia igual aquí es la parte magistral y aquí es la parte diferente a magistral y clínica pues tiene su dinámica porque ellos van al hospital se van con un camillero durante toda una una sesión de una mañana a una tarde se van con la enfermera jefe hacen prácticas en simulación hacen RCP talleres de comunicación etcétera en esas dos horas y les quedan tardes libres y se acaba a las 4 de la tarde y tienen una tarde libre completa ¿cómo va a ser posible que un estudiante tenga una tarde libre completa? pues claro porque los créditos no dan si esto tiene 14 créditos él necesita trabajo independiente y cuando digo necesita trabajo independiente es que tiene que tener espacios reales para poder estudiar para que los créditos funcionen pero esto fue realmente muy fuerte para la mayoría de docentes que veían como este currículum entonces era pues básicamente muy light ¿no? los estudiantes ahora sí no van a aprender nada porque se la pasan descansando y tomando materias ridículas de baile y danza ¿no? entonces esa fue una lucha muy fuerte ¿qué pasa en estas actividades? pasa que hay varios profesores y esa es una de las estrategias más interesantes para poder trabajar y es que yo hago un trabajo de auditoría no estoy diciendo que así se debe llamar pero les pongo la palabra que es con los pares porque ya cuando yo estoy en un salón con otra persona ya yo no me puedo apoderar de la verdad absoluta y hacer lo que yo quiera con los estudiantes entonces si el objetivo de esto era hacer un taller en donde íbamos a trabajar medidas internacionales y cómo hacer cambio de gramos a kilogramos y milimolar a molar etcétera etcétera yo si ya estoy con varios docentes me queda difícil pues ponerme de acuerdo con todos para tratar de hacer una clase magistral en lugar de hacer el taller que toca ¿sí? y fíjense que esto empieza el viernes y se termina el jueves lo que tenemos es un modelo semanal esta actividad integradora de aquí es una actividad que se les pone el viernes inclusive se les pone el jueves por la tarde que es un caso que generalmente es un caso clínico pero puede ser una situación comunitaria o puede ser una situación de la vida diaria que se les pone a leer para que lo desarrollen durante toda la semana y aquí es donde se hace la conclusión entonces se hace toda la semana y aquí en la actividad integradora se hace al principio se hace un examen todas las semanas de lo que vieron en la teoría durante la semana anterior y luego se hace una evaluación grupal que tiene que ver con el caso integrador y en el examen también se les pregunta sobre el caso integrador entonces ahí viene una de las primeras estrategias para lo que me preguntaba el doctor Díaz cómo hacer para integrar estas asignaturas entonces lo que sucede aquí es que la primera actividad integradora que ha sido emblemática es un caso de Lucía y el Samán se llama una mujer que le cae en una rama de un árbol en Santander de Quilichao en la cabeza le hace un trauma canoencefálico y termina en muerte cerebral ¿para qué hace un caso de muerte cerebral o trauma canoencefálico la primera semana de primer semestre? para explicar la importancia de las biomoléculas en un paciente grave ¿para qué sirve el agua? ¿para qué sirven los carbohidratos? ¿para qué sirven las proteínas? ¿para qué sirven los lípidos en un paciente grave? esa actividad integradora está hecha para que el estudiante sepa que lo que aprendió en la semana que puede ser muy árido porque eran enlaces carbono-carbono eso sirve para algo eso se aplica en la realidad y también se integran fundamentos de la vida la salud y la ciencia o sea que el caso integrador me une todo lo que el estudiante ha visto en la semana en una sola cosa y ahí es tal vez donde está pues del cuid inicial de la integración y por lo tanto aquí en esta actividad integradora yo tengo tres profesores mínimo generalmente ponemos un profesor de clínica que en la primera actividad era un neurocirujano un profesor de básicas que es el bioquímico que fue uno de los que trabajó con ellos la parte de bioquímica de esta semana y yo que soy el coordinador que soy genetista entonces los tres hacemos el trabajo en el caso integrador ustedes no se imaginan el pánico que sintieron el neurocirujano y el bioquímico la primera vez que hicimos esto el neurocirujano porque pensaba Dios mío yo no me acuerdo de nada de bioquímica y el bioquímico decía Dios mío yo no tengo ni idea de neurocirugía este señor sabe mucho de operar gente y de trabajo y yo no sé nada ahí es donde empieza el punto de la integración la integración debe ser primero en la mente de los profesores no de los estudiantes cuando el estudiante se da cuenta que yo genetista le puedo hablar de salud pública que el neurocirujano le parece importante el contexto social de la paciente que tuvo el trauma cranioencefálico ahí me doy cuenta que la integración es importante entonces y acá vuelvo a decir esta auditoría por pares me permite que ninguno haga lo que quiera en la actividad ¿cómo está organizado el tema? la asignatura de fundamentos biológicos depende administrativamente del departamento de ciencias fisiológicas esto es una de las grandes barreras administrativas que tienen estas reformas cuando yo tengo una facultad organizada por departamentos disciplinares pero mi currículum es integrado tengo un problema y digamos que yo la decana me nombró a mí director de departamento de fisiología más por la parte académica por la parte de gestión porque un jefe de departamento tiene más capacidad de gestionar una reforma y moverse entre una reforma curricular que un profesor ¿sí? entonces digamos que hay algunas estrategias administrativas que hay que tomar en cuenta porque claro los profesores que están conectados con la reforma hay que darles la preponderancia suficiente para estar en el comité y para que ayuden a la reforma pero también hay algo interesante los que están en contra de la reforma también es muy importante tenerlos dentro del comité porque estas personas definitivamente aportan ideas muy interesantes o sea que uno crea firmemente que hay que cambiar el currículum no quiere decir que eso está bien ¿sí? no quiere decir que está bien así que todos los docentes y las críticas que se hacen al cambio curricular hay que escucharlas porque algunas son muy válidas y algunas hicieron que no nos metiéramos en problemas ¿sí? o sea que hay que oírlos no había visto una pregunta que me hicieron en el chat en el internado descansan al menos un día a la semana el internado sí es como todos los internados el internado regional es un internado donde se van a vivir a Guaté se van a vivir a Uitama a Tunja y trabajan como trabaja cualquier interno en un hospital de esos brutalmente hacen turnos cada tercer día cada quinto yo que sé y hacen evoluciones desde las 4 de la mañana y bueno hacen todo el trabajo en Bogotá cuando llegan al 12 trabajan en San Ignacio y ahí sí digamos que tienen todos los posturnos y tienen todas las actividades normales del internado que hay hoy en día según la regulación pero en general son internados típicos que respetan las horas de trabajo pues que hay por ley pero que son muy fuertes son un interno trabaja realmente muy muy duro bueno entonces los profesores dependen del jefe del departamento pero hay un coordinador general de semestre hay una cada asignatura que son generalmente tres asignaturas por semestre del núcleo fundamental cada asignatura tiene un coordinador cada semana tiene un coordinador y cada caso tiene un coordinador entonces ese es un punto fundamental y aquí quiero resaltar la actividad más importante para la integración doctor Díaz la actividad más importante en mi opinión para hacer un currículum integrado para nuestro currículum integrado no es el caso integrador es la reunión semanal que hacemos los martes a mediodía donde estamos los tres coordinadores el coordinador de BISASI que es la asignatura de fundamentos de la vida la salud y la ciencia donde estoy yo el coordinador de fundamentos biológicos y está la coordinadora de clínica y hay un docente o dos docentes que siempre están que es una bioquímica por ejemplo ahí invitamos a los que van a participar de la siguiente semana para evaluar qué es lo que van a hacer entonces miren las actividades de esa reunión semanal hacemos evaluación de la semana anterior ajustes para esa semana que estamos trabajando pero la planeamos ocho días antes o sea que este martes nos reunimos para planear la actividad integradora de dos semanas adelante planeamos las 15 días después pero estamos constantemente evaluando o sea yo me siento con una médica familiar con una persona de bioquímica me siento con un clínico que va a ir al caso integrador nos conocemos cosa que antes no pasaba y hablamos de los estudiantes no mire es que este grupo no quiere participar son muy parcos por favor háganle más preguntas busquen las estrategias para que hablen más no miren lo que nos pasó estos estudiantes pues se pusieron ahí a hacer recocha allá atrás en el salón hay que controlarlos miren que están muy flojos en la bioquímica porque vienen de colegios que no les enseñaron este punto es crucial aquí es donde está la integración profesores de todas las áreas hablando el mismo idioma y hablando de lo mismo pensando en cómo mejorar lo que les estamos enseñando pensando cómo ajustar lo que nos faltó ahí yo creo que es donde está realmente la integración un profesor de clínica clínica empieza a oír hablar a otro profesor sobre trabajo en equipo cosa que pocas veces ha oído hablar la parte teórica de trabajo en equipo y hacemos el caso y escribimos el caso a cuatro manos a seis manos y el clínico dice no, eso es mejor ponerle mayor frecuencia cardíaca por tal razón y el de salud pública dice no pero pongamos que sea una familia muy pobre que viva en un cinturón de pobreza y que no tenga acueducto y no sé qué y así construimos el caso entre todos yo creo que ahí es donde está la integración porque eso se transmite a los muchachos cuando los muchachos ven que los profesores están empezando a hablar idiomas diferentes a su especialidad porque yo recuerdo mis profesores me decían y yo creo que lo decían con toda honestidad pero Zarante ¿para qué se va a ir a esa clase de salud pública? eso venga conmigo yo le enseño cómo es que se hace una cirugía de no sé qué cosa eso es una costura eso después lo aprende eso ahí se lo lee y ya no pasa nada cuando el profesor mismo mío me habla de que las otras asignaturas no son importantes me está dando un mensaje muy poderoso para entender que yo tengo que partir el conocimiento no integrarlo entonces aquí ven profesores que son especialistas en su tema pero que están mostrando la importancia de las otras asignaturas y creo que es donde está realmente el éxito de la integración en estrategias pedagógicas en primer semestre una hora magistral al día aquí esto fue una lucha muy importante y ahí les digo detalles que nos contaron casi todos con los que hablamos nos los dijeron y pasó con total exactitud o sea que creo que esto de hacer reformas curriculares creo que ya está muy bien conocido y lo que uno espera de la reacción de los docentes es muy similar en todo el mundo o sea les digo hablamos con gente de Europa Estados Unidos Latinoamérica y nos decían lo mismo los docentes al principio entran a la clase magistral y dicen muchachos desafortunadamente pues ustedes no van a aprender tanto como los otros porque es que me toca dar esto muy reducido ¿sí? es que muchachos no me dejan dar lo que a mí me gusta que es no sé cuántas cosas o sea le ponen delante a los estudiantes a criticar la reforma veladamente pasivamente ¿no? comentarios sueltos siempre ah pero es que esto como no alcanzamos a verlo hoy ¿no? y el estudiante dice ¿cómo así? entonces es que no me están dando todo lo que toca no doctor es que usted tiene un objetivo para esa hora y ese objetivo debe cubrirlo en una hora y por lo tanto no pueden ser 150 diapositivas para una hora tienen que ser por lo menos máximo 30 si no no va a alcanzar porque además los estudiantes preguntan y esa clase tiene un objetivo muy claro no es que a usted se le ocurre dar 5 objetivos más eso es un tema pero ¿dónde se discute eso? eso se discute en las reuniones de los martes y estamos constantemente hablando con los estudiantes no es que el doctor tenía 60 diapositivas duró una hora con las primeras 20 y luego nos ametralló las otras 40 ahí hay un problema entonces vamos a hablar con ese docente ¿sí ven dónde está esa auditoría permanente por pares y digo auditoría no en el modo de castigar o de regañar a los demás no en que estamos todos mejorando y uno dice uy esta clase la hice y no deje tiempo para preguntas y miren que tenían muchas preguntas pues hay que ir corrigiendo durante el trabajo y aquí tenemos actividades grupales para grupos grandes que son estrategias muy diferentes tenemos 14 estrategias diferentes 5 de ellas que están gamificadas ¿sí? tenemos estrategias como rompecabezas un árbol genealógico en papel neuronitas locas actividades con videos de TED etcétera así que pues digamos tenemos unos cambios importantes perdón yo voy aquí un poquito el sistema de audio entonces pues fíjense que ahí hay definitivamente pues ya muchas otras estrategias y estas estrategias están planeadas y tienen que desarrollarse porque como les digo semanalmente estamos preguntando ¿y cómo le fue? ¿qué pasó con el rompecabezas? ¿no? me funcionó muy bien estuvieron muy contentos o no me alcanzó el tiempo ¿sí? entonces todo el tiempo estamos evaluando lo que está sucediendo en la semana los chequeos semanales son realmente muy útiles los estudiantes cada vez que les preguntamos oiga ¿dejamos de hacer exámenes semanales? la respuesta al unísono es no por favor no porque ellos haciendo chequeos semanales están todo el tiempo preparándose para sus exámenes parciales también pero miren que el chequeo semanal tiene una nota que vale 70% la nota individual y la actividad grupal vale el 30% o sea no tenemos actividades que la nota dependa solo de lo que la persona hace en el examen sino que siempre tiene un componente de trabajo grupal para siempre estar mostrando que el trabajo en equipo es fundamental en medicina y yo creo que en cualquier actividad humana tenemos exámenes parciales y cada examen parcial se le pone un caso guía o sea que así como las actividades integradoras están dentro de la semana cuando se les va a dar el parcial se les pone un caso ese caso tiene que ver con los temas del parcial entonces se hace un examen individual de 50 preguntas más 10 preguntas o aquí dice con internet libro y apuntes esto fue otra cosa muy compleja de hacer que es lo que saca la nota del 70% individual y 30% grupal ahora en pandemia todo es con exámenes abiertos todo tienen internet libros apuntes lo que quieran al principio muchos empezaron a trabajar con exámenes limitados pero cada vez nos damos más cuenta que definitivamente lo que necesitamos hacer son exámenes totalmente abiertos que simulen cuál es la vida real o sea a mí en el consultorio nadie me dice no usted no puede sacar un libro para mirar qué puede tener el paciente o no puede consultar internet un genetista sin internet no es capaz de hacer consulta porque son 8000 síndromes son miles de pruebas yo tengo que estar todo el tiempo conectado para además decirle al paciente cuáles son las de pacientes etcétera o sea la vida real a uno no le esconden la información entonces cómo hago para hacer exámenes con libro abierto completamente pues con preguntas realmente que solucionen problemas no que sean de memoria porque las de memoria por supuesto las las han hecho por internet no las pueden ver por internet fácilmente y un examen individual que incluye además una parte oral para fomentar el tema de la comunicación me pregunta la mayor dificultad de implementar la reforma nosotros mismos o sea yo creo que las reformas y esa creo que es la respuesta que le daría casi todos los que hemos hablado de reformas curriculares son los mismos docentes internamente creo que esa es la mayor dificultad que las personas se convenzan que la reforma es positiva y que los cambios son útiles y yo le diría algo más las reformas curriculares tienen otro problema y es que no es solamente que el docente no crea que sea que sea importante sino que además va directamente con sus ingresos lo digo porque muchos docentes tienen varios trabajos trabajan en varios sitios entonces cuando me hacen una reforma curricular ya el horario que yo tenía de venir solo los martes por la mañana a dictar mi clase e irme ya no funciona porque ya me toca venir a la sesión integradora me toca estar pendiente de un examen me toca estar trabajando en la plataforma entonces me destruyen esa zona de confort que yo tenía para poder trabajar los martes aquí los miércoles allá y los jueves acullar entonces ese punto es tal vez la mayor dificultad lograr que las personas se convenzan de que funciona y digo eso porque cuando se implementó la reforma ya les dije que implementar una reforma a rajatabla desde el decano sin oportunidades de que las personas participen creo que eso lo va a llevar a la reforma al fracaso pero también sucedió en la facultad que varias personas finalmente terminaron yéndose de la facultad porque no comulgaban con la reforma y algunos se fueron sin tenerles que decir dijeron no es que esto no va conmigo unos porque es que no me cuadra el horario simplemente o sea lo que me están pidiendo ahora ya no me cuadra me toca irme y otros porque definitivamente decían no es que no yo no creo en esto yo no voy a hacer las clases como usted me dice o los talleres como usted me dice punto y otros el decano los tuvo que llamar y decirles bueno o sea línea o no sale pero enténdanme que ningún extremo funciona o sea ni la total democracia y participación ni los ni el modelo dictatorial creo que hay que mantener un equilibrio uy yo que le cambiaría a la a la reforma no yo creo que que en general digamos que cuando nosotros la desarrollamos pues fue doloroso fue un proceso doloroso pero ha sido un proceso motivante yo creo que la reforma ha venido funcionando hay ajustes que hemos venido haciendo en el tiempo por ejemplo esto de cambiar los exámenes hay ajustes que hemos venido haciendo en donde no se necesitan tantos profesores por ejemplo al principio tenemos hasta cinco profesores por actividad integradora eso es muy costoso además pero no solo costoso sino que también nos dábamos cuenta que si yo pongo cinco profesores y cada uno habla de su tema los estudiantes perciben que aquí cada especialista habla solo de su pedacito como cuando los estudiantes se reparten una exposición entonces ahí hemos venido cambiando y ya estamos teniendo menos profesores para que los profesores hablen de los diferentes temas doctor Luis Alfonso gracias doctor Sarante habían dos preguntas voy a apropiarme una que acabo de salir en el chat para transmitirla uno es cómo fue el rol de los estudiantes en el proceso de construcción de la reforma y después en su implementación y eso tiene que ver con la inquietud que yo tengo y es que uno no puede hacer la reforma al menos en estos términos estructurales de asignatura secuencia etcétera etcétera sin el visto bueno de los ministerios y es decir va a haber un punto de partida sin embargo los demás estudiantes que de alguna manera ven eso como interesante y necesario cómo lo toman cómo se integran en lo personal yo pienso que estas reflexiones que usted está haciendo y que hemos hecho en todas las jornadas de los viernes pues sirven para que todo el mundo en el contexto que usted está trabajando ya vaya haciendo sus reformas en su microcurrículo pero a nivel global cómo manejaron eso es decir uno puede decir vamos a empezar la reforma bajo estos criterios y este modelo que pensamos que es mucho mejor en el 2024 con los que entran en el primer semestre en 2024 pero los que entraron en el 2020 21, 22, 23 van a tener que estar en el anterior modelo y sin embargo van a querer estar disfrutando de eso que viene más adelante ¿cómo lo manejaron ustedes? claro entonces la participación de los estudiantes fue cuando le digo que hicimos el perfil y lo pasamos a toda la facultad para que las personas opinaran también se le pasó a grupos de estudiantes los grupos focales que se desarrollaban para evaluar las competencias también había estudiantes dentro de los grupos focales y luego la decisión que tomamos que fue una decisión consensuada con la vicerrectoría y creo que fue una decisión muy muy positiva es que no íbamos a tener mezclas de los dos currículos o sea este currículum empezó y solamente empezó en primer semestre y los estudiantes de segundo que perdían no los dejábamos caer al currículum de abajo o sea nosotros nos tocó mantener al final fue un grupo casi de 18 estudiantes que nos tocó darles el currículum antiguo casi que personalizado eran clases de 2 y 3 estudiantes por asignatura o sea nos tocó mantener el currículum durante 6 años bueno 5 digamos porque el internado ya es una cosa muy similar para ambos currículum pero nos tocó mantenerles 5 años de las mismas asignaturas con los mismos objetivos y con las mismas estrategias o sea eran clases a veces de 2 estudiantes con un profesor y nunca los mezclamos ahí hay un punto muy importante y es que claro la facultad empieza a tender a decir que nuestro nuevo currículum es mejor eso también hay que manejarlo con mucho cuidado si uno lee la literatura actual sobre currículum de corte nuevo digamos de estos currículum modernos y los tradicionales la diferencia que hay en el producto no es una diferencia significativa que uno diga no estos estudiantes son otra cosa totalmente diferente entonces eso es muy importante de hacerlo entender o sea no es que estamos cambiando totalmente el producto y ahora estos estudiantes pobrecitos los del currículum antiguo el currículum antiguo funciona muy bien produce médicos excelentes también y ustedes lo saben en la UIS y lo sabemos nosotros en la Jabriana o sea no es que estamos diciendo que estamos denigrando del currículum antiguo sino lo que estamos haciendo es darle otras herramientas a estos nuevos estudiantes para actualizarnos en lo que está sucediendo en el mundo así que un estudiante formado en el currículum anterior sigue siendo un excelente médico jabriano o un excelente médico de la UIS eso es muy importante de darle imagen pero claro a veces los estudiantes sienten ay no es que ustedes miren las cosas tan interesantes que hacen y nosotros no podemos hacer eso ese es un manejo difícil que generalmente se va por debajo eso es por los corredores esa discusión entonces ese punto de los estudiantes es fundamental y los estudiantes en general estaban muy a favor de la reforma o sea porque ellos conocían las limitaciones que tenía nuestro currículum tradicional pero también sabían de las ventajas así que eso en general se mantuvo bastante bien doctor Velázquez o ni el bache dos manos levantadas si usted tenga contenidos que consideren necesario adelantar o le damos paso al doctor y al doctor que han levantado la mano yo creo que sigamos con las manos creo que esta discusión es más enriquecedora que lo que yo les pueda mostrar ok doctor Yul por favor buenos días buenos días me alegra saludarlo muchas gracias por la presentación yo soy egresado javeriano pero profesor de la UIS desde hace 25 años y tengo pues mucha afinidad por muchas de las cosas que han sucedido con mi alma mater pero también he vivido con mis compañeros y con estudiantes de la UIS una reforma en esa oportunidad me tocó ser el director de educación médica 2005 y me dejó todo cuadradito así me dijo el anterior director de educación médica ahí le dejó todo cuadradito para que implemente las reformas eso fue una descuadrada terrible quería hacer el comentario de la vida real la vida real es que en nuestra universidad cuando comenzamos a hacer esa implementación de reforma ahora hay una nueva que es la que está liderando la doctora Olga con el doctor Luis Alfonso Díaz reformar lo que nosotros intentamos reformar pero como usted dijo de pronto casi que fenecimos en el intento hubo muchas tutelas muchos derechos de petición de parte de estudiantes inconformes que tenían particularidades y de tres planes de estudio que teníamos terminamos en trece planes de estudios porque incluso tocó hacer un periodo de transición yo creo que es importante hablarlo cuando hay implementación de reformas unos digamos programas individuales para para estudiantes que tenían como ya mencionaba hace un momento particularidades especiales lo otro que me agrada que haya dicho y me acuerdo alguna vez en una invitación en el Paraninfo de la Universidad Nacional León de Greif que me preguntaron que era lo más complicado la reforma de la UIS yo le dije nosotros mismos o sea me refería a nosotros los profesores cosa en la que coincidimos cien por cien pero la verdad yo creo que que el trabajo poquito a poco ha venido cambiando y pues ahora tenemos muchos digamos argumentos de lo que tiene que ver con calidad con acreditación y todo esto que va de la mano también de este trabajo que es bien complejo y no es sencillo y adicionalmente que últimamente en la escuela de medicina y en la facultad de salud hay varios colegas y varios profesores que han venido formándose ya digamos que de una manera directa y formal valga la redundancia como educadores médicos que es una que es un un arte y una una experiencia que es bien diferente a la de nosotros que podemos ser educadores aficionados profesionales médicos es es bien interesante y pues agradezco mucho que nos esté contando y es una incidencia de cómo fue ha sido el proceso en la javeriana y creo que para nosotros va a ser de mucha utilidad en este nuevo intento que creemos va a ser muy fructífero nos estamos llenando de argumentos para que las cosas sucedan así y pues me alegra mucho saludarlo muchas gracias doctor no no mucho gusto un comentario al respecto definitivamente creo que aunque las reformas son todas muy parecidas si cada universidad tiene sus particularidades o sea creo que nosotros ya cuando analizamos todos los modelos de reforma encontramos que no nos no o nos hubiera servido uno solo pero nos toca hacer uno que se ajuste las necesidades porque es que la visa es una cosa la javeriana es otra y la nacional es otra sus realidades son muy diferentes o sea que creo que esas particularidades hay que buscarlas y hay porque tienen ventajas que hay que aprovecharlas fíjense que nosotros no quitamos las clases magistrales muchos nos decían que hoy en día la clase magistral está para recoger como estrategia pedagógica nosotros dijimos no mire la clase magistral tenemos muy buenos docentes de clases magistrales otros no tan buenos pero la vamos a mantener la vamos a reducir sí pero vamos a mantenerla y los estudiantes aprecian muchísimo la clase magistral entonces eso también de hacer una reforma y arrasar con todo lo que había creo que tampoco es una buena solución hay que dejar las cosas positivas y cada facultad tiene sus cosas positivas que son diferentes a las otras y hay que aprovechar esas cualidades para potenciarlas y tratar de disminuir las limitaciones porque hay que potenciarlas sin duda doctor Zarante eso es muy importante no aprender de lo pasado y no mantenerlo que es positivo es muy torpe y en ese sentido pues mucho de lo que usted nos ha contado pues se refleja en lo que hemos venido haciendo la participación de los estudiantes el empezar por la definición de los resultados de aprendizaje las microcompetencias y precisamente pronto vamos a estar en plan de hacer unos nuevos talleres con más con todos los públicos alrededor sobre esto ambientes de aprendizaje y sobre todo estrategias de evaluación para terminar con lo último que sería la malla curricular lo cierto es que ha sido muy interesante y ahí vamos doctor Otero por favor su inyecto doctor Otero Juan Carlos sí buenos días buenos días doctor Zalante muchas gracias por estar con nosotros muy amable yo quisiera preguntarle es en el punto donde usted hace el examen sí hace sus 50 preguntas hace esas 50 preguntas frente a un estudiante usted incluyó a esos tres docentes haciendo las 50 preguntas cómo los integró cómo hizo eso yo quisiera saber un poquito más de cómo fue ese examen cómo lo 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 performó para que funcionara pues realmente como la vida real que debe ser así que debe ser como si estuviese enfrente a un paciente sí realmente sí me gustaría que me que me explicara un poquito mejor eso a ver el examen se hace en una plataforma voy a adelantarme aquí a la plataforma ahorita les muestro esto este es un examen típico ahora tenemos una plataforma que es Brightspace entonces yo coordinador monto el examen aquí en en una carpeta de ellos y le mando un correo a los profesores de esa semana o de si es un parcial de las semanas anteriores y les digo mire el peso de su área necesita cuatro preguntas fulanito de tal cinco fulanito tres etcétera etcétera o sea que les mando una tablita donde les digo cuántas preguntas hay de cada tema y esas preguntas las hacen entonces los profesores y ellos mismos las cargan a la plataforma y así queda construido el examen de 50 preguntas un examen de 50 preguntas puede tener más o menos unos 10 profesores interactuando a veces me toca rogar un poquito al final no doctor se acuerda que las preguntas hay que cargarlas al sistema etcétera entonces se cargan las preguntas esas 50 preguntas van mucho más dirigidas a los contenidos y a las competencias que se dieron durante esas semanas aquí hay una pregunta típica de genética por supuesto yo soy genetista entonces pues los ejemplos van a ir más de genética pero esta es una pregunta típica de indique el mecanismo de herencia más probable del árbol genealógico ¿sí? es una pregunta que yo no puedo encontrar por internet es una pregunta que tiene análisis es una pregunta que está aplicando los conocimientos y que si el estudiante tiene abierto los libros pues lo pueden servir pero además tiene límite de tiempo además de las 50 preguntas viene un examen de 10 preguntas que hago yo solo yo coordinador ese examen tiene preguntas de bioquímica tiene preguntas de biología celular de todo lo que se vio en ese espacio pero lo hago yo basado un caso o sea les ponemos un caso un caso clínico voy a mostrarles un caso específico que hayamos puesto para que lo para que me puedan entender un poco mejor el caso de esta semana por ejemplo y de una vez les muestro una plataforma nueva que tenemos que me gusta que me gustaría compartir con ustedes ah perdón que entré a la que no era esta es una plataforma que hemos utilizado para casos clínicos estamos desarrollando casos clínicos en ella entonces algunos de los casos de la semana se los ponemos en este formato este formato es este entonces por ejemplo ah perdón un segundo dejo de compartir y comparto con sonido ya este es el caso de esta semana por ejemplo entonces el estudiante el jueves en la tarde se le puso este caso ellos entran a esta plataforma y encuentran este caso aquí me dicen quiénes son los objetivos de integración quiénes hicieron el caso tengo que tener confidencialidad porque voy a ver pacientes reales entonces tengo que marcar que sí no voy a compartir esta información con nadie más y el caso es una remisión de un feto muerto que llega a un sitio y aquí está el docente presentando el caso en este caso se recibió un feto que venía remitido del hospital de Pasto y en este caso entonces luego el estudiante va viendo le hacemos preguntas qué significa la fórmula ginecológica tal cosa recuerden estos estudiantes de primero entonces aquí empezamos a hacerle preguntas le preguntamos qué causa microcefalia fíjense que estamos en primer semestre estamos viendo un caso en la semana de inflamación entonces el caso es de zika y la inflamación es la que va a producir los daños en el sistema nervioso central pero le hacemos preguntas clínicas para que él vaya entendiendo la aplicación de esa inflamación en su vida clínica y él va contestando y el mismo sistema le da la retroalimentación si lo contestó bien o mal aquí puse tres mal y puse una bien esto es un caso y acá me muestran cómo examinar un feto externo la ventaja que tiene en este caso se trata entonces de un feto no macerado de sexo masculino este video ya me sirve para cualquier semestre porque es el examen de un feto externo así que el profesor que quiera tener este video de feto externo pues ya lo puede tener y así vamos funcionando con el caso hasta que llegamos a hacer cosas como chequeo de inflamación entonces le preguntamos sobre inflamación ya sobre el tema específico y esta misma herramienta la utilizamos en ocasiones para hacer preguntas entonces también hacemos preguntas con esta misma herramienta entonces ahí es donde les digo que las herramientas digitales han tenido un peso muy importante dentro de la dentro de la dentro de la reforma ese caso de Zika entonces yo hago diez preguntas de ese caso de Zika por ejemplo pero las preguntas no estoy hablando de Zika sino estoy hablando de lo que vieron ellos durante las semanas anteriores entonces así es como se construyen los exámenes no sé doctor Otero si soy claro si quisiera más más precisión excelente pienso que o sea la manera de construir va escalonada y está mostrando eventualmente desde la fisiología desde la anatomía hasta la clínica y le permite al estudiante realmente estar comprendiendo todo el proceso como usted nos lo explicaba esto conlleva tener plataformas y para nosotros eso ha sido un obstáculo eventualmente porque las plataformas hasta ahora nosotros estamos empezando a buscar cómo llevarlas a cabo en la facultad de hecho cuesta mucho y de hecho la jefe del departamento la jefe de la escuela trató en algún momento de mirar esas plataformas pero son bastante costosas eventualmente suena muy bien pero sigo teniendo los mismos problemas que tenemos vuelven a haber preguntas de las que se pueden contestar por internet y vuelven a haber preguntas con errores y todo lo que hemos pero siempre es un proceso de trabajar yo le digo la estrategia de la plataforma fue la manera como nosotros resolvimos que los profesores tuvieran que estar todos en el mismo sitio cuando yo he oído de reformas curriculares que son en el papel es muy difícil auditar que la reforma esté funcionando insisto digo la palabra auditar en el buen sentido de la palabra en el sentido de que tenemos que estar atentos que nos esté funcionando bien la reforma que yo esté haciendo las cosas no estoy fiscalizando a los otros sino yo si estoy realmente en esa clase yo si cumplí los objetivos que necesita el profesor del siguiente taller o yo me fui por otro lado y luego llegaron al taller y el taller quedó desconectado completamente de lo que estábamos buscando entonces esa autoevaluación permanente semanal creo que es lo más importante para estar siempre muy alineados con lo que está funcionando siempre tenemos los problemas típicos de los docentes pero creo que esa integración ha funcionado muy bien y a los docentes los autoevalúan para que uno entre en conciencia de lo que está haciendo más que tenemos perdón sistemas de autoevaluación típico los estudiantes al final hacen la evaluación y ese tipo de cosas pero yo le digo en la reunión de esos martes cuando yo me siento con el docente de la siguiente semana o me siento con el docente de la semana anterior oye ¿y cómo le fue? no mire los estudiantes eso no les gustó uy no eso me funcionó buenísimo era una estrategia que yo implementé hice un cajut y les encantó ese es el tipo de autoevaluación que se está haciendo permanentemente pero para eso se necesita que los profesores se sienten aunque sea una vez a la semana a pensar en cómo están pasando las cosas y ahí es donde se hacen los mejores ajustes pienso yo yo creo que ahí es donde está una de las claves fundamentales de la integración porque son profesores súper diferentes o sea yo le estoy hablando de una pediatra con una morfóloga con una históloga sentados hablando todos ay no mire esto me funcionó esto no los estudiantes no entendieron tal cosa y esa pediatra se la ha pasado viendo niños nunca había estado en contacto con otros docentes y eso ha sido súper enriquecedor y hoy los profesores realmente lo siento que lo agradecen porque estar hablando de otros temas que uno no sabe como bioquímica o biología molecular genética porque me toca ir al caso ese yo soy pediatra pero voy al caso de genética eso los enriquece y yo creo que los profesores empiezan a darse cuenta que esto funciona gracias doctor y doctor y para todos los asistentes creo que el gran reto es reinventarnos salir de la zona de confort es muy complejo muchos no quisiéramos si al fin y al cabo hemos trabajado 20-30 años para estar donde estamos y que pronto nos toque movernos porque nos lo exigen no es para nada cómodo y además que la mayoría si es que no todos tenemos una versión parcial producto de su formación profesional entonces es muy complicado que le pidan a uno que piense para todos para tener un médico general cuando yo solamente soy capaz de medio tener claro mi sectorcito del conocimiento entonces nos obliga necesariamente a pensar de otra manera a ser humildes a reconocer las necesidades de los demás y en este caso los estudiantes y eso es lo que se traduce en el famoso cuento del currículum centrado en el estudiante en donde uno tiene que despojarse de ese ego de que es que lo mío es lo importante a veces no es lo importante sino que es que es lo único que yo tengo pero para mí sí es importante porque es lo único que tengo y empezar a trabajar con los demás en un proceso que finalmente sí es muy bueno y muy útil porque de alguna manera también estamos educando a los que nos van a cuidar si es que ya no nos están cuidando para los que somos más grandecitos aquí les quería mostrar los salones los salones tienen que ser con sillas móviles evidentemente porque tienen que trabajar en grupo aquí hay un estudiante oyendo un video de TED que está resolviendo un taller oyendo el video de TED los estudiantes trabajan también con cosas manuales esto no todo es digital aquí hacen árboles genealógicos hacen el árbol genealógico de la familia ahí en el piso y en el mismo salón hacen los exámenes cada uno lleva su computador aquí lo que les hemos dicho a los estudiantes es usted no tiene que comprar libros usted lo que tiene que comprar es una tableta o un computador para realizar todo cuando empezamos la reforma entonces decidimos hacer el primer examen virtual o sea cada estudiante no es un computador sentado en el mismo salón le preguntamos a la DTI oiga DTI ustedes creen que la red de la universidad de wifi funciona para que haya 90 estudiantes conectados al mismo tiempo y los dijeron los ingenieros como siempre sí claro la red de la universidad es maravillosa imagínate el desastre que fue eso a esto todo el mundo se le caía a internet no le entraba se demoraba montones para pasar una pregunta por otra hasta que la DTI también la retamos fuertemente y ellos les tocó poner por lo menos dos antenas en cada salón o sea que la reforma no es barata evidentemente aquí hay que hacer una inversión importante también en tecnología si uno quiere llegar a esto yo ese día hice el examen también en papel o sea me gasté una resma de papel haciendo el examen en papel por si no funcionaba finalmente funcionó y no me tocó gastarme papel lo boté realmente o sea desperdiciamos una gran cantidad de papel pero fue muy estresante pero el reto a la DTI fue muy interesante porque la DTI yo creo que las DTI de las universidades las facultades académicamente no la retamos y esto es un complejo para la universidad entonces decirle a la DTI bueno ahora si muéstran realmente lo que nos hemos gastado en la red wifi muestra que si sirve y muestra que esta capacidad de brindarle la información a todos los estudiantes creo que la pandemia aligeró todo esto porque ahí si nos tocó mostrar este es un trabajo en equipo los estudiantes trabajan con office 365 ellos hacen un solo documento y los seis estudiantes están trabajando en el mismo documento al mismo tiempo así que están haciendo documentos compartidos trabajo colaborativo y además están aprendiendo a manejar una herramienta que creo que hoy en día pues es fundamental saberla manejar que es este tipo de herramientas de construcción de documentos al mismo tiempo antes teníamos Blackboard como les decía ahora tenemos Brightspace usamos mucho esta pregunta preguntas en donde hay espacios vacíos para responder pensamos que son muy útiles para llenar espacios estos son los tipos de preguntas que hacemos también con casos clínicos o sea un caso corto tipo con una respuesta específica donde el estudiante es un caso diferente por lo tanto tiene que aplicar los conocimientos no está buscando cosas de memoria utilizamos rubricas que es tal vez una de las herramientas más importantes porque cuando uno va a calificar un trabajo en grupo pues es muy difícil la subjetividad y luego viene la aplicación de rubricas en clínica que tal vez es una cosa de las más exitosas porque pues en mi tiempo calificaban en clínica las rotaciones de ay este muchacho este era el alto de gafas ese pongámosle 4 o 5 así calificado no había ningún criterio de calificación de la rotación pero se han venido desarrollando rubricas y eso ha hecho cosas mucho más fáciles les llamo la atención en esta rubrica que por ejemplo siempre hay ortografía y gramática alguien que tenga más de 3 errores en ese campo del 20% tiene 0 entonces se está calificando no solamente la parte de comunicación la parte de fundamentación sino también ortografía y gramática y ellos ven la rubrica antes de que empiecen a hacer el trabajo y saben que les van a calificar así que esta ha funcionado muy bien tenemos herramientas de seguridad yo creo que uno debería utilizarlas pero nada pues la idea es tal vez tener algo de justicia en cuanto a que las personas que intentan hacer copia o intentan hacer fraude pues no lo puedan hacer tan fácil pero creo que la mejor defensa contra el fraude es preguntas bien hechas preguntas de casos que sean únicas que haya que analizarlo tenemos la herramienta de respondos donde a través de una cámara se puede ver la persona durante todo el examen y tal vez la herramienta más importante pues estos son los textos clásicos que teníamos a mí me tocó estudiar de esta anatomía porque desafortunadamente el que me prestaba los libros este fue el que le compraron entonces me tocó estudiar de la testila talle que era terriblemente larga pero ahora lo que tenemos son las bases de datos ya tenemos tres bases de datos que son access medicina y access medicine también en inglés tenemos clinical key de Elsevier y tenemos Eureka de la Panamericana 24 horas 7 días de la semana los libros están todos abiertos a todo momento o sea que aquí no me pueden decir que es que yo no tengo el libro que yo no puedo estudiar como decíamos antes aquí tienen todos los libros esto fue difícil hacer cambiar las editoriales de pensamiento ha sido muy difícil porque las editoriales les gustan vender libros y aquí ya no hay que vender libros o sea yo lo que quiero es el mejor capítulo de la Harrison para tal tema pero quiero el capítulo de otra cosa que está en ginecología y quiero el otro capítulo que está en genética o sea yo no quiero que el estudiante me estudie de un libro base un libro guía creo que se llamaba antes no para cada tema yo quiero escoger el mejor capítulo de cada libro y el estudiante lo tiene ahí siempre sí algo que fue bien curioso y es que por ejemplo los estudiantes que aunque les dábamos la bibliografía de la universidad ellos se metían a a buscar los libros en pdf de libros piratas por ejemplo era muy curioso y nosotros decíamos ¿por qué si lo tienen en la universidad se meten a libros piratas? pues porque tocaba dar varios clics aquí está la plataforma de fundamentos biológicos les muestro por ejemplo aquí el contenido así es como está organizada la plataforma está organizada primero la información que tienen ellos los objetivos de competencia de toda la carrera el programa académico algunas sugerencias y luego está organizado por semanas miren semana 12 semana 13 semana 14 cuando yo entro una semana encuentro la guía de la semana un archivo en pdf que me dicen qué es lo que quiero que yo haga cuáles son los objetivos de las clases magistrales y de los talleres tengo la actividad integradora que puede ser en el modelo que les mostré ahorita en cura cloud o puede ser simplemente un texto en pdf esta actividad integradora es por ejemplo deshidratación por cólera un caso de un de un niño que tiene una una infección de cólera luego está la bibliografía y en la bibliografía miren que a mí me toca darle simplemente bueno acá me toca ingresar porque no he melogueado en la en la biblioteca pero una vez me logueo yo entro aquí al capítulo de Harper a ver si me funciona ahí tengo un problema técnico pero entro al capítulo de Harper y voy directamente a la biblioteca igual acá tengo otros archivos en diferentes artículos que tengo disponibles y así está la bibliografía entonces la bibliografía toca tenerla a un clic de distancia aquí están los talleres y aquí están todas las clases magistrales esto ha sido una lucha muy fuerte los profesores no querían poner las clases disponibles para los estudiantes hoy en día las ponen antes de la clase o sea el estudiante llega y ya tiene la clase en PDF completa hoy en día por pandemia la grabamos pero la tienen totalmente disponible o sea ahí está toda la clase yo no sé al principio qué pasaba con los profesores pero algo así como la producción intelectual no sé de dónde sacaban las clases que eran tan importantes pero no los estudiantes tienen todas las clases disponibles para que las vean y las puedan trabajar desde antes de la clase y después de la clase y durante todo el semestre tienen las clases disponibles así que eso fue una lucha también importante y así está organizado cada semana esa es la estructura que tenemos actualmente tenemos el laboratorio de fisiología estas son otras estrategias tenemos una plataforma que es LT manejamos LT que es un polígrafo digital tenemos unas salas de cómputos también que utilizamos para hacer simulaciones el programa que les he mostrado ahorita que utilizábamos para laboratorios pero que ahora lo convertimos en casos clínicos virtuales que nosotros estamos desarrollando hemos desarrollado 300 casos entre toda la facultad para que los estudiantes tengan la posibilidad de de ver casos clínicos reales hechos por sus profesores tenemos otra plataforma que es Kaplan este fue un acuerdo que se hizo con Kaplan en donde los estudiantes tienen disponible los cursos de Kaplan que normalmente se venden al público los tienen disponibles de primero a quinto el Step 1 de sexto a décimo el Step 2 y de once a doce otro que es un integrado ¿para qué tenemos Kaplan? no para que se van para Estados Unidos aunque pues algunos de ellos lo quieren hacer para como texto base también o sea de ahí sacamos bibliografía y sobre todo para hacer mejores preguntas en general vemos que las preguntas hechas tipo USMLE son muy útiles son muy bien estructuradas entonces en muchos casos las preguntas de los exámenes también las tomamos de Kaplan y se les dice a los estudiantes así que es una herramienta también que hemos venido utilizando algunas ideas finales que quisiera dejar y pues si quieren discutir otros temas o preguntar otras cosas yo creo que las herramientas digitales lo que deben hacer es permitir que nos acerquemos a los estudiantes o sea los estudiantes tendrán sus herramientas para que yo me pueda ahora sí tener tiempo para hablar con ellos esto no es para dejarlos sino para poderlos acercar y eso es difícil de hacerlo de entenderlo deben estar integradas en los currículum esto no puede ir por un lado yo aquí estoy proponiéndoles una solución que deben haber muchas pero insisto ¿cómo hacer que todos los profesores estén en un sitio cuando no trabajan juntos? cuando unos están en los hospitales y otros están en la facultad en la plataforma ahí es donde encontramos la manera de integrarlo pero la herramienta digital hace parte del currículum no es un extra porque si no no la utilizan y no puedo permitir que no la utilicen no es que yo la bibliografía si es que este artículo se los quiero dejar en papel no no se puede tiene que estar disponible en la plataforma todo el mundo la debe usar aquí hacer que los profesores usen la plataforma es complejo yo creo que hay profesores que son muy hábiles por su formación y por el gusto que tienen y una plataforma les parece muy fácil de manejar hay otros que son discapacitados digitales muchas veces es más frecuente verlo en profesores que ya tienen una avanzada pero también hay profesores jóvenes que también son discapacitados digitales así como también algunos de avanzada son súper hábiles en esto y el grupo grande no son ni muy hábiles ni muy ni muy limitados a esos debe uno dirigir esto en general y tratar nosotros hacemos algunos cursos de capacitación pero creo que lo mejor para que la gente maneje la plataforma es que la tenga que usar cuando la usa ahí aprende a usarla igual los estudiantes nosotros no hacemos cursos de capacitación para estudiantes en plataforma simplemente la primera semana no tiene validez para la nota o sea les hacemos todo lo que lo que hacemos normalmente en la semana incluyendo los exámenes pero ese examen esa nota no se computa para la nota del semestre es para que aprendan a manejarla y cuando el estudiante se da cuenta que por no saber manejarla le fue mal en el examen la aprende a manejar muy rápidamente creo que ya lo hemos repetido los docentes somos la primera barrera que tenemos decía la doctora la zona de confort yo les digo cualquier estrategia nueva que uno que uno se proponga hacer en docencia implica más trabajo no conozco la primera estrategia que sea hacer una evaluación diferente y que eso haya menos haya que trabajar menos por lo menos al inicio hay que trabajar más es posible que cuando uno monta las cosas ya en estas herramientas en el siguiente semestre el trabajo si se me disminuye porque ya las cosas están estructuradas pero al principio hay que trabajar más eso si no hay nada que hacer y es parte de la resistencia de los docentes porque saben que venían muy cómodos dictando la misma clase algo que yo he aprendido y que aprendí pues a las malas de director de departamento es que si hay algo peor que ponerle más trabajo a un profesor es quitarle una clase porque inmediatamente me va a saltar y me va a decir no puede ser ellos no pueden ser médicos sin clase de mecanismos de herencia eso no puede ser porque si ellos se quedan sin esa clase pobrecitos no van a poder ser médicos es una cosa bien curiosa que además yo lo veo como lo hacen con la mejor intención ellos quieren que sus estudiantes aprendan de ese tema está muy claro pero eso hay que matizarlo hay que evaluarlo dentro de la estructura del currículo yo creo que las herramientas digitales deberían ser parte de la estrategia de evaluación y enseñanza insisto este es un ejemplo así como la tiza y el tablero pueden ser maravillosas herramientas bien utilizadas las herramientas digitales también pueden ser bien utilizadas muy buenas o muy malas aquí no es que esté defendiendo únicamente las estrategias digitales lo que pasa es que hoy en día creo que por el contexto mundial son las más fáciles de utilizar porque aunque son costosas como decían ahorita esto luego trae un ahorro descomunal porque es que ya no tener que utilizar papel ya no tener que utilizar muchas cosas presenciales disminuye los costos drásticamente entonces la inversión inicial es muy grande pero después esto hace que los costos se disminuyan de manera muy importante para la universidad y para los estudiantes así que también hay que evaluar ese balance económico allí porque siempre el financiero dice no hay plata pero entonces ¿cómo hacemos? seguimos haciendo exámenes en papel y seguimos utilizando salones y seguimos utilizando una cantidad de cosas que también son costosas hay que evaluarlo y otra cosa hay que generar espacios sin herramientas digitales esto es una de las cosas que más les duele a mis estudiantes porque en el caso integrador al final les hago obligatoriamente y el que no lo saco del salón pues lo saco de la mejor manera le digo si usted necesita hablar por teléfono pues usted por favor váyase afuera y habla y vuelve a entrar los obligo a guardar todo lo electrónico no se imaginan como les da una sensación de angustia y empiezan a tener temblores y todo de no tener el celular durante una hora pero la idea es que la última hora la dedicamos a discutir sin herramientas digitales sin un celular sin un computador nada solo hablando ¿qué pasó con el paciente? ¿por qué le sucedió eso? ¿cómo se aplica lo que aprendimos en la semana en este paciente? ¿qué piensan del contexto social? etcétera solo discusiones sin herramientas digitales creo que también hay que hacer un trabajo así porque son muy importantes pero también hay que aprender a discutir sin ellas y eso también es muy interesante doctor Álvarez gracias gracias doctor Sarante gracias bueno yo tengo también pues algunas unas como inquietudes más de curiosidad por ejemplo la carga académica de los profesores al ser como tan integrados con distintos niveles por ejemplo yo me imaginaría que una profesor un profesor que está en bioquímica con el de anatomía con el internista que están haciendo algo de cardiovascular están esa semana en ese tema pero probablemente la semana entrante están con otro nivel y la semana entrante están con otro nivel y así sucesivamente cómo es para cuadrar esas cargas de los que vienen muy de la mano con el creditaje del estudiante fue complejo cómo fue la experiencia en ese sentido la carga la carga de los docentes calculamos que se incrementó en un 30% más o menos les muestro les muestro el cronograma de primer semestre aquí hay algo que es muy interesante y es que definitivamente ahora la gente no esto no puede decir como los clínicos perdón por los clínicos pero los clínicos siempre sacan la disculpa de que tienen consulta no es que la cirugía se me complicó que hago no puedo llegar a clase la cirugía es más importante y yo pues tampoco le voy a decir al señor que deje el paciente en la mitad de la cirugía por venir a un taller ¿no es cierto? miren ahí la dificultad que tenemos pero la ventaja que tenemos es que San Ignacio es nuestro hospital entonces lo que se hizo al final para los clínicos que eran los más difíciles que asistieran a las clases yo creo que eso pasa en todas las facultades no sé en la UIS pero en general los clínicos se la pasan sacando disculpas para no ir a la parte académica pero acá ellos tienen que hacer un plan de trabajo en el San Ignacio y tienen que hacer un plan de trabajo en la Jabriana y ahora esos planes de trabajo se analizan juntos o sea que si el señor tiene una clase conmigo en primero a la una de la tarde él no puede tener una consulta que se acabe a la una de la tarde la consulta tiene que terminar por lo menos dos horas antes para que no me venga con que es que la consulta se le atrasó y no pudo llegar a la clase eso ha sido una de las herramientas positivas pero que fue muy difícil de manejar por los planes de trabajo los planes de trabajo en currículum que no son integrados los profesores evaden muy fácilmente sus clases porque el profesor habla con sus estudiantes y les dice oiga este tema que no lo vimos hoy no se preocupen eso lo vemos mañana los juntamos los dos o vengan vengamos media hora antes y hacemos esas dos clasecitas juntas acá no hay manera acá yo tengo si lo pongo un poquito más adelante tal vez para que lo vean tercera semana funciones energéticas y estructurales de polisacáridos y luego un taller de unidades de sistema internacional luego nucleótidos y cofactores y lípidos y vitaminas un taller sin estas sesiones yo no puedo hacer estos talleres los estudiantes no van a entender aquí donde me falta un profesor esto es una catástrofe total o sea no puedo hacerlo me toca reemplazarlo de una manera y los profesores lo saben y les transmitimos eso con total claridad aquí una falta de un docente o una falta de una actividad es muy complejo porque me destruye completamente la estructura y los docentes se empiezan a habituar a eso y saben la importancia que tienen y en eso también presionamos a los docentes clínicos en saber que es que no es que esto no es una cosa opcional que usted tiene que nos está haciendo un favor venir acá pues ayudarnos es que eso está dentro de su contrato y el contrato de San Ignacio está escrito contractualmente que ellos tienen que ser docentes de la facultad los que no son docentes directos de planta entonces ahí digamos esas herramientas administrativas son fundamentales la cátedra para terminar la respuesta con precisión doctora Álvarez se incrementó en un 30% el costo digamos de los profesores lo ajustamos disminuimos profesores a medida que fuimos avanzando y ya yo creo que estamos un 10% por encima pero hay que ver la eficiencia porque es que en los currículum antiguo insisto los profesores cuando estamos en nuestra zona de confort tenemos muchas estrategias para no tener tanta intensidad como realmente se tiene entonces creo que hay que hacer la planta mucho más eficiente y hay que hacer ajustes administrativos que hay que pensarlos muy bien pero esta estructura no falla o sea esto se tiene que cumplir y a los estudiantes les decimos eso ahora que hay paros y cosas así como tenemos herramientas remotas pues tampoco paramos nosotros en pandemia no paramos un solo día porque estaba todo montado en las herramientas digitales entonces es ese punto es difícil de afinar pero pues hay que afinarlo y funciona muchas gracias doctor veo preguntas en el chat bueno disponen de las bases de datos me parece que eso es fundamental recomendaría estrategias de motivación para los docentes renuentes a los cambios aquí hay muchas cosas que hemos hecho insisto las peores y las que no son recomendables es intentar hacerlo a la fuerza entre comillas aunque a veces toca llegar a límites mire usted no concuerda con esta facultad no hay nada que hacer ¿no es cierto? pero eso debe ser ya el extremo máximo la resistencia la hemos vencido cuando los profesores se dan cuenta que este modelo funciona y una de las cosas que más me ha producido satisfacción es ver profesores principalmente de las áreas estructurales morfología histología que antes eran renuentes a trabajar con plataformas digitales que antes eran renuentes a hacer este tipo de talleres ahora los hacen y han desarrollado cosas maravillosas y las disfrutan mucho y se han empoderado de la plataforma y son súper expertos en la plataforma también digital ¿no? eso ha sido muy interesante entonces esa motivación para los docentes es difícil de hacer pero yo creo que cuando ellos se dan cuenta que las cosas funcionan empiezan a meterse en el cuento y empiezan a apoyar y empiezan a desarrollar ideas maravillosas o sea ideas que son que son realmente que aportan realmente al currículum completo entonces pero si esa motivación realmente es muy compleja porque en general están pues quitando la zona de confort y eso les duele muchísimo ¿no? el hospital universitario ahí yo creo que pues en eso sí creo que tenemos una gran ventaja ojalá se pudieran hacer acuerdos así entre universidades y hospitales no sé si haya que tener un hospital ¿no? pero pues obtener un acuerdo muy cercano con los hospitales creo que es ideal para que las cosas funcionen pero bueno hay muchas otras estrategias ¿no? nosotros hemos revisado y conozco muchas estrategias muy positivas de convenios de docentes asistenciales que funcionan muy bien con estas con estas estrategias ¿no? bueno no eso era lo que les quería contar no sé si hay más comentarios o aportes o preguntas para para doctor Sarante sin duda hay miles de detalles que quisiéramos incluso ir a conocer en vivo y en directo pero en general me siento muy satisfecho por lo que usted nos presenta por saber por tomarlo como referente y ver que estamos andando tenemos muchas de las cosas que usted tiene incluso hace un tiempo tuvimos una conferencia de una docente que nos presentaba todas estas cosas digitales antes de que la pandemia se volviera la excusa la razón principal para hacerlas supremamente útiles e incluso antes de que Moodle existiera en donde todas estas cosas ya se daban se podían hacer y además gratis claro en donde mucho del interés mucho del éxito estaba es por el interés y el compromiso que tiene el profesor sin duda nuestros profesores y nuestros estudiantes también lo son si no no estaríamos donde estamos ninguno de nosotros los que somos egresados estaríamos donde estamos es decir no nos podemos declarar un fracaso porque no lo somos y es producto de lo que iremos trayendo pero necesitamos mejorar y lo que estamos haciendo y lo que usted nos muestra es muy interesante y esperanzador para este trabajo que es arduo y en donde necesitamos el compromiso de todos para que todos pensemos para todos no solo en su pedacito en su parcelita sino en esas cosas incluso para las cuales no está entrenado no sé si hay alguna inquietud nos queda un par de minutos antes de cerrar la plataforma doctora Olguita si quiere usted sí muchas gracias doctor Luis Alfonso sí bueno doctor Zarante muchísimas gracias fue pues ha sido supremamente interesante la experiencia que ustedes han tenido y muy enriquecedor conocer todo el camino que ustedes recorrieron que lo estamos recorriendo nosotros tal vez nosotros llevamos un año y medio inicialmente cada ocho días en reunión del comité curricular pero este año ya fue muy en forma el avance de la reforma curricular tenemos un cronograma un plan de trabajo tenemos la orientación de CDUIS que es el centro para la docencia en la UIS que es un centro para formación de profesores muy muy cercanos con ellos estamos trabajando tenemos una profesional experta pues también en todo lo que son planes de estudios y nos está ayudando también a organizar los equipos a desarrollar los talleres a copiar la información creemos que tenemos una organización bastante interesante que nos puede llevar a un muy buen destino y definitivamente pues tenemos ganas claro habrá profesores que pronto tengan algunas inquietudes todavía estamos digamos como en la primera en el primer tercio de la reforma todavía falta bastante por recorrer pero lo importante es que vemos la necesidad también todo esto ha sido producto no solamente del ritmo del mundo que nos ha pues nos conduce definitivamente a eso sino también los resultados de la última acreditación que tuvimos por parte del ministerio el hecho de escucharlo y también nos hace vernos en un espejo y ver que cosas que nos pasan acá les pasan a ustedes también todo lo que usted mencionó acerca de las lo que hay en las en las fotocopiadoras del frente los bancos de preguntas las dificultades para copiar las preguntas de los profesores es decir todo eso le causa a uno es como risa porque todo lo hemos vivido también acá definitivamente pues somos estamos dentro del mismo mundo y inmersos en los mismos en las mismas vicisitudes también nos pasó con el con la implementación del plan nuevo después del plan que es vigente ahora del que habló el doctor yur en donde la transición fue un poco compleja y esa era una de las preguntas que yo le tenía que usted pues muy bien la contestó que prácticamente hicieron una una siguieron con el plan de estudios vigente a los estudiantes que iban perdiendo y yo creo que es una decisión que se tendrá que tomar en su momento porque vemos muy complejo cómo ese estudiante podrá repetir en un currículo integrador cuando pierda alguna asignatura definitivamente son lecciones aprendidas muy valiosas definitivamente es un trabajo en equipo muy interesante yo creo que esto también tendrá valores agregados el hecho de conocerse ustedes entre los profesores de básicas y clínicas y entre básicas con básicas y clínicas con clínicas trabajar todos en equipo con salud pública que ellos son fundamentales en cualquier programa de medicina y para el ejercicio médico que probablemente ese trabajo en equipo también conllevó luego probablemente a trabajos en comunidad o a trabajos de investigación yo creo que esto da para muchas cosas que en este momento no son tangibles pero que se pudieran escribir en un momento dado entonces pues de verdad le agradecemos muchísimo su intervención yo creo que esta de pronto es la primera vez pero no será la única vez probablemente ya después el comité curricular para cosas muy operativas y puntuales probablemente le consultemos y vuelva a ser invitado por nosotros muchísimas gracias por su tiempo a ustedes a mí el tema me apasiona y yo creo que todos los que estamos acá seguramente nos gusta mucho el tema y estamos a la orden para compartir cosas porque todas las universidades tienen cosas muy valiosas un comentario final que yo quisiera hacerles que es una opinión personal por la experiencia que hemos tenido y nosotros vivimos algo así como tres reformas previas pero las reformas eran parciales y muy cooperativas muy de de cambiar unas materias y de organizarlas de reorganizarlas yo con la experiencia que tenemos creo que las reformas parciales no tienen mucho éxito en general o sea aquí nos dimos la pela de que la reforma fue absoluta o sea el cambio fue total esto era otro esquema totalmente diferente fue muy doloroso pero creo que fue exitoso al final porque si uno deja partes de lo anterior y partes de lo nuevo los docentes tienden a volverse hacia atrás he visto casos tal vez una universidad en la costa que hicieron algo muy parecido con casos integradores tenían un caso cada semana y a los cinco años cuando el docente que trabajó en eso volvió solo había uno en el semestre por razones diversas empiezan a quitarlos empiezan a quitarlos y porque los cambian los cambian por clases magistrales entonces la reforma se puede hacer pero mantenerla también es un reto bien importante porque la tendencia es a volver a lo antiguo y eso hay que tener estrategias para que no se pueda cuando ya yo tengo montado un sistema en donde los profesores no me pueden hacer una clase magistral otra vez ya lo logro o cuando toca hacer la clase magistral toca hacerla como es y en el tiempo que es eso es un punto fundamental yo creo que las reformas deben ser fuertes deben ser grandes hay que darse la pela es difícil pero creo que son cambios que esos no tienen reversa los otros son fácilmente reversibles entonces bueno nada muchas gracias a ustedes por escucharme bueno y un último un último comentario doctor también es algo que usted comentó que usted mencionó que me parece fundamental y es el hecho de que probablemente no es que estos médicos sean mejores que los que hemos venido teniendo como graduados en previas cohortes pero estos médicos desde el principio tienen un aprendizaje significativo saben que el metabolismo implica esto y esto en los sistemas es decir saben la aplicación de las ciencias básicas en la clínica desde el principio y esto pues hace que su aprendizaje significativo se disfrute mucho y no se sufra tanto sabiendo la incertidumbre en que esto para qué me va a servir porque si bien nosotros hemos tratado de integrar y aquí hemos hecho algunas actividades integradoras de todas maneras sentimos que no se cumple del todo el objetivo que se pretende entonces lo que tendremos creemos y la expectativa es que son estudiantes que van a disfrutar mucho su carrera que la van a disfrutar mucho más y el hecho de poderles ofrecer tiempo para tener electivas muy distintas a todo lo que sea la parte médica hace que tengan también una formación integral probablemente gente con mayor sensibilidad al arte y en fin a otro tipo de disciplinas entonces yo creo que eso también es de rescatar no es que sean de pronto mejores médicos pero en general pudieran ser también personas mucho más integrales bueno doctor Sarante muy gentil doctor Aulbe y a todos los insistentes muchas gracias por estar dos horas e invitarlos para la próxima sesión que es lo que he estado proyectando en los últimos dos minutos muchas gracias recuerden que la pandemia ha mejorado pero esto no se ha acabado cuídense 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 feliz día y mejor fin de semana un abrazo a todos que estén muy bien doctor Sarante muchas gracias la próxima Gracias por ver el video.